muy buenos días bueno le puedo ofrecer disculpas porque el día de ayer tuve problemas técnicos con el computador específicamente con camtasia que me presentó inconvenientes para grabar para montar el vídeo vamos a iniciar bueno nasdaq llegó al 4705 visitó este nivel de resistencia pivot anterior acá puede haber un pivot en este momento y puede estar formando esto viene subiendo pivot y hacer esto es la hipótesis que tendría para que es un retroceso que ha hecho normal ese es un nivel de soporte ese promedio móvil de 20 periodos es un soporte 4636 para el nasdaq en marco diario en cuatro horas pareciera que tuviera fluidez cierto pareciera pero por acá hay un nivel donde consolidó anteriormente la tendencia es alcista en marco diario yo lo sigo viendo alcista no hay como de que preocuparnos por decirlo de alguna manera porque recuerden que también podemos hacer cortos es una de las ventajas de este mercado bueno dow jones también lo mismo haciendo el pivot visitó estos niveles 17 880 por acá y soporte en el dow jones 17 620 yo considero que los retrocesos siguen siendo comprables para el dow jones bueno el petróleo marcó diario se está desarrollando esta hipótesis que hemos tenido estos días y es esto está un poquito demorado pero miren esto hoy puede explotar esto hoy hoy puede ser el día ustedes qué opinan será o no será por acá está haciendo algo muy interesante cuatro horas miren esto una p está en el máximo está en el mínimo ahora le va a buscar una entrada al petróleo ahí me gusta me gusta lo que está haciendo por aquí resistencia 43 43 veremos qué pasa bueno euro dólar en marco diario hizo doble piso por ahora hay un rebote que puede ir a buscar el 0 735 para el euro dólar a mirar las otras monedas dólar yen marco diario está en un rango está operando en un rango miren este rango marco diario es un rango pues de buenos pips de 120 pips que se puede operar fácilmente en 15 minutos vamos a ver cómo se va comportando el dólar yen comprar cómo se operan los rangos los rangos se operan comprar en el soportes vender en resistencias comprar en soportes vender en resistencia hasta que se lleve el nivel listo bueno a la libra dólar no se desarrolló hasta donde pensábamos pero se desarrolló el patrón en este pibos y el pibos al cista primer pibos tiene soporte la libra en 1 50 33 está débil ya los rebotes son vendibles lo que rebote se vendería que es un rebote vendible es esto esto se vende viene bajando rebota en esto y se vende así listo los retrocesos comprables cuando viene subiendo retrocede y se compra eso es rebotes para la tendencia bajista hablando técnicamente y retrocesos para la tendencia alcista bueno australiano dólar que tal esta reacción al can 07157 lo que fue soporte para resistencia y al contrario miren esto esto era un nivel de resistencia la sierra por encima con esta vela y viene el soporte listo por acá hay un nivel de resistencia esto sería el segundo pivot primer pivot y segundo lo veo el australiano está fuerte lo veo el australiano está fuerte tiene fortaleza bueno el oro rebotando a mi el oro me gusta para largos por acá hay un nivel de resistencia 1087 ya depende de la tolerancia al riesgo que tenga cada trader decide si entra por estos lados o espera un cierre por encima de este nivel del 1088 del 1090 porque iríamos a buscar esto tiene mucha fluidez recuerden lo que hemos hablado del oro miren todo esto fluido miren todo esto fluido que estuvo a la baja que espera uno que así como baje suba por lo menos en fluidez que no se enrangue que no se lateralice veremos que pasa bueno eso es todo me gustaría que escribieran que activos están operando si necesitan ayuda que revisemos algunos activos me gustaría escucharlos y leerlos un saludo chao chao no 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 no